estimados alumnos muy buenas tardes voy a estar haciendo unos vídeos a manera de tutoriales para que ustedes puedan trabajarlos en su casa y pues que puedan beneficiarse y ayudarse un poco en el desarrollo de su instrumento verdad el conservatorio está haciendo los esfuerzos suficientes o los que están a la mano para poder llegar a todos y esperamos pues ustedes también los puedan aprovechar en este primer vídeo voy a hablar acerca de el calentamiento como ustedes saben el calentamiento es una parte muy importante para un instrumentista para un músico y para un músico de viento es mucho más porque en el caso de nosotros la trompeta la trompeta es un instrumento que necesita demasiado esfuerzo físico entonces si nos ponemos a pensar y recordamos cuando un atleta va a hacer algún ejercicio se dispone a competir en alguna en alguna competencia verdad lo primero que hace es calentar para que el calentamiento nos va a evitar lesiones 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 que puedan ir como estos callos todo esto el calentamiento hace de que podamos tener un poquito más de tiempo de vida musical ya que en nuestro caso que la trompeta es un poquito más es más físico podemos llegar a incurrir en lesiones severas que sin un buen calentamiento antes de ponerse a tocar puedan convertirse en severas y crónicas entonces voy a hablar acerca de vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento acuérdense de los que hemos trabajado en casa del jadeo que hacen los perros cuando corren verdad tratando siempre la manera de enviar el aire para acá si ese es un ejercicio muy bueno acuérdense pueden hacerlo cronometrado 20 segundos de jadeo y después una respiración profunda y sacar también ahora de hecho estoy haciendo la clase aquí en el patio porque tengo aquí una ayuda para mis muchachos pequeños para cualquiera que lo quiera hacer pero más que todo para los pequeños vean vean respirar y soplar eso esta es una ayuda es una herramienta que es un juego de niños lo podemos utilizar la idea es que cuando ustedes jalan el aire y de una vez lo soplan no lo contienen no hagan esto y se queden con el aire acá acá no nos funciona el aire como se los he dicho muchas veces así no se puede ni hablar entonces siempre con el uso de esta herramienta ustedes pueden controlarlo suavecito o rápido así ustedes les beneficia para controlar el aire hay que hacerlo al aire libre como les digo porque o en el patio donde donde no podamos dejar empapado el suelo porque nos podemos resbalar entonces ya sería otro tipo de lesión la que nos alcanzaría verdad entonces ese es un ejercicio muy sencillo está este también siempre procurando de que el aire al mismo tiempo que entra sólo toca y va para afuera otro ejercicio que podemos hacer antes de tocar con la trompeta es este vibrar un poco los labios jugando como que si fuéramos los caballos que hacen pero tratando de hacer lento sin presión ni nada sólo por ejemplo luego después de hacer ese ejercicio podemos hacer un poco de soplido acá lo importante de todos estos ejercicios de calentamiento es que ustedes tengan la sensación del aire salir por la boca y crear el hábito de que el aire se va y no se queda ni en los aquí en los cachetes ni en los labios ni nada ni en la garganta ni acá ni sino que todo el aire se respira y al mismo tiempo sale esa misma sensación de vaciar los pulmones la tenemos acá la tenemos acá acá también podemos hacer también luego de esto un poquito de acostumbrarnos a pasar el aire por este hoyito si granito le dicen algunos pero procurando siempre 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 vaciar los pulmones luego de eso podemos hacer un ejercicio utilizando nuestra trompeta de referencia para hacer una nota sol que sería la primera nota la cantamos acuérdense que se los he dicho muy importante el músico el trompetista tiene que cantar el trompetista tiene que saber cantar entonces imitamos el sonido de la trompeta la nota que nos emite la trompeta lo imitamos con la boquilla si relajado es el aire que sale no no si entonces hacemos ese ejercicio con la nota sol luego ah 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 ¡Suscríbete al canal!